Javier era un arqueólogo que había elaborado durante casi toda su carrera profesional en monumentos históricos y museos del centro de la Ciudad de México. La aventura y emoción de adentrarse en cavernas, zonas arqueológicas y ruinas antiguas jamás habían llamado su atención. A diferencia de muchos de sus compañeros en la universidad, él no veía en la arqueología un escape a la cotidianidad de una oficina, ni se vio influenciado por películas de aventuras y ciencia ficción. Por el contrario, Javier era un hombre tranquilo, de espíritu sedentario. Su fascinación por la historia recaía en un escape del periodo temporal al que le había tocado pertenecer. A través de las páginas de sus libros, de archivos y registros con lustros de antigüedad, Javier se veía inmerso en otro espacio temporal que él encontraba hermoso y que le permitía ser quien era, un tipo algo extraño y solitario para los estándares sociales. Era una noche de verano bastante calurosa y Javier estaba trabajando en la Catedral Metropolitana, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Se encontraba estudiando y analizando un documento antiguo que se había encontrado un fraile arrumbado en 300 de papeles. Según el documento, había sido redactado en el año de 1823. No era un hallazgo relevante en ningún sentido. Se trataba, al parecer, del registro de la llegada de algunas piezas decorativas para el recinto religioso. A pesar de no ser digno de un reportaje para el noticiero de la mañana o de siquiera una cápsula de cultura en uno de esos programas matutinos baratos, era la labor de Javier analizar, preservar y registrar el hallazgo de tal documento. Por circunstancias administrativas, el análisis debió llevarse a cabo a altas horas de la noche, en las instalaciones de la Catedral, pues Javier debía revisar varios documentos que estaban guardados en las oficinas de la famosa iglesia y que se vinculaban con el documento a analizar. Abrumado por la soledad y la aburrida tarea de leer los documentos uno por uno, cuya pila parecía no tener fin, el pobre hombre decidió salir a fumar un cigarro. Al cruzar la puerta de entrada que daba hacia la calle, le sorprendió no ver al vigilante nocturno, pues ya era bastante tarde, las 12.31 de la noche, según su reloj digital. Las oscuras calles del centro histórico son famosas por albergar asaltantes y ladrones en sus negras y poco transitadas calles durante las madrugadas. No obstante, Javier solo se aseguró de no alejarse mucho de la catedral para evitar ser abordado por algún malviviente. Sacó del bolsillo de su chamarra una cajetilla de cigarros casi vacía, aplastada y arrugada. Sacó uno de los cigarros y lo colocó entre sus labios. Antes de encenderlo, contempló la majestuosidad del espacio en el que se encontraba. De noche y con iluminación tan escasa, el centro adquiría un toque fantasmagórico, como si con la caída del sol se levantara un velo que fuera capaz de representar ese lugar sin demostrar el paso del tiempo de los siglos. Era como pisar las empedradas calles por primera vez por aquellos conquistadores españoles y por los desdichados indígenas que habían sido despojados de sus tierras y de su cultura. Incluso habían contemplado cómo uno de sus principales templos religiosos había sido aplastado y encima de sus restos habían edificado la mítica catedral metropolitana. Irónico que miles de mexicanos entraran al recinto en busca de la salvación de su alma, de guía espiritual, de reconciliación con su creador, con la misma fe y el mismo empeño y vigor que los aztecas habían entrado cientos de años antes a adorar a Quetzalcóatl y a Huitzilopochtli, cuyos templos descansaban aún bajo la imponente edificación barroca dedicada a Jesucristo. Quizá la imagen cambie, pero sus personajes serán siempre los mismos, para bien o para mal, pensó Javier. La noche estaba particularmente oscura, algo inusual en las noches de verano. No había luna ni estrellas, tampoco nubes, y sin embargo, era difícil vislumbrar lo que había más adelante a unos pocos kilómetros de tal espesa negrura. Sin pensar mucho en el asunto, Javier sacó su encendedor e iluminó brevemente el oscuro velo que reinaba aquella noche con la flama. Pero estando a solo unos milímetros de su cigarro, un fuerte viento, tan fuerte como repentino, apagó de golpe la flama. Parecía como si alguien se hubiera parado junto a él y hubiera soplado a propósito para apagarla. Javier levantó la vista algo asombrado, pero olvidó de inmediato su cigarro, dejándolo caer al suelo, cuando comenzó a ver luces que iluminaban brevemente el despejado cielo negro. Eran como relámpagos, pero de nuevo, no había ninguna nube ni señal de que se acercara una tormenta. Estas luces se extinguieron rápidamente para dar paso a un espeso humo verde que comenzó a emerger del mismo suelo empedrado de la calle. No venía de ninguna alcantarilla, sino del suelo en sí. Javier trató de buscar el origen de aquel espectral humo, pero no parecía venir de ningún lado. Sin embargo, avanzaba de manera muy veloz y uniformemente en una sola dirección, mientras iba ascendiendo poco a poco. El humo comenzó a materializarse tomando una figura que Javier no podía creer. Se lo atribuyó en primera instancia al cansancio y después a un fenómeno meteorológico, pero de pronto, estas voces en su cabeza fueron calladas de golpe, al ser opacadas por un sonido estruendoso que retumbó en las calles y edificios aledaños, viniendo de todos y de ningún lado a la vez. Al concluir ese lastimero cántico, el humo ya era menos denso al nivel del suelo, pero ahora una figura femenina alta, delgada, que vestía una suerte de camisón blanco que caía con gracia sobre su bella y sensual figura y se volvía uno con el verdusco humo, estaba parada justo en medio de la calle, a unos pasos de Javier. No podía verle el rostro, pues la mujer le daba la espalda al conmocionado arqueólogo, y aunque hubiera estado de frente, no habría podido ver su rostro, pues su espesa, negra y anormalmente larga cabellera le cubría parte de este al ir viendo ligeramente hacia abajo. La mujer comenzó a desplazarse, aparentemente sin pies que tocaran el suelo, sino más bien flotando, como si ese humo fuera una cinta eléctrica con rumbo hacia el templo mayor. La mujer no dejaba de gritar, y como su abuela le había dicho a Javier en su infancia, entre más se alejaba de él, el llanto de la llorona sonaba más cercano. El hombre, entrando en una especie de trance, siguió al espectro. En el momento en que ese surreal encuentro se había suscitado, era como si Javier hubiera cruzado un umbral hacia otro tiempo, cuando la raza de bronce original aún caminaba por estas calles, oprimidos por los europeos recién llegados y relegados a posiciones de trabajo deplorables. Cuando por fin llegó al templo mayor, las paredes no representaron ningún obstáculo para la mujer, que caminó hacia el centro de la explanada, mientras su llanto se hacía cada vez más lastimero. Javier entró con cuidado detrás de ella, pero se quedó a una distancia segura para él. La mujer entonces cayó sobre sus rodillas y puso su rostro entre sus largas manos, mientras sollozaba de una manera aberrante y sobrenatural. Era un llanto lleno de pena, dolor, amargura y tristeza. Esta tétrica melodía se introdujo en la mente de Javier y de pronto recibió una especie de mensaje que, aunque su propósito no era llegar a él, ni que él lo comprendiera, pudo comprenderlo vagamente. Tan claro como se puede entender a una entidad incorpórea que ha trascendido los límites del espacio y del tiempo, tan poco como se puede comprender a un fantasma. La llorona no lamentaba la muerte de sus hijos literalmente, como sugiere la leyenda y las versiones contadas por generaciones anteriores. Aquella mujer que lloraba lastimeramente en la explanada del Templo Mayor, era una antigua deidad que había observado impotente cómo sus hijos aztecas eran masacrados, abusados y esclavizados por un pueblo de usurpadores que destrozaron ídolos y templos, y en un acto vil y descorazonado, carente de todo honor, erigieron sobre los restos los templos de su dios, sanguinario y poco comprensivo, desalmado que haría todo el mal necesario en pos de la salvación de sus feligreses y de sus seguidores. El ambiente se sentía lúgubre y la tristeza de aquella diosa desconocida y sin nombre era casi palpable e inundó todo el lugar y sus alrededores. Javier sentía ese sufrimiento como si fuera suyo, una tristeza tan colosal que se había impregnado a las edificaciones, a las calles, al aire del centro histórico y quizá a toda la Ciudad de México. Una tristeza que aquella mujer estaba condenada a cargar todos los días hasta el fin del mundo y quizá más allá. Demasiada para un mortal. Javier lanzó un gemido de dolor, un dolor punzante que lo comenzó a carcomer desde sus entrañas hacia su piel, doblándose en agonía. La mujer entonces detuvo su llanto y se puso de pie. Por primera vez se percató de la presencia de Javier y se giró hacia él. El rostro que Javier vio era horrible, fuera de toda comprensión terrenal. No era el rostro de una mujer sino de una bestia. Su piel era roja como de una persona quemada, brillante bajo una capa de aparente sangre, con ojos azules altones como de sapo, sin párpados, miraban directamente al joven. De entre sus largos cabellos salían dos orejas como de vaca y en sus fauces llevaba la pequeña cabeza de un hombre barbado. La mujer, en un abrir y cerrar de ojos, ya estaba a unos centímetros del rostro de Javier. El hombre, tras ver el macabro semblante de la aparición, se desmayó. Despertó en la oficina del vigilante de la catedral. Perdóneme joven, debía advertirle que no se acercara la puerta a esta hora. Yo siempre me voy para la parte de atrás de la iglesia porque todas las noches se aparece esa cosa. Javier se olvidó de ese asunto y tomó un taxi hacia su casa en la condesa. Pero más que temor, ahora solo sentía lástima por el espectro que, como una interminable maldición, está arraigada a las entrañas de este país como un sentimiento que se ha fundido a nuestra cultura. Un sentimiento de odio y repulsión que ha desembocado en la división como país. Y esa mujer llora por las noches en el Templo Mayor por dicha división.